Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero, un amor a primera vista. Tras anunciar que será la presentadora de la nueva edición de Nuestra Belleza Latina, Univision, que abrió oficialmente audiciones a partir de este domingo en Miami, y con una sonrisa de oreja a oreja, Alejandra Espinoza recordó momentos claves de su paso por la competencia hace 11 años, cuando NBL le cambió la vida, no solo en el ámbito profesional sino en el sentimental. Y es que fue tras bambalinas de NBL donde la mexicana conoció a su actual esposo, Aníbal Marrero, y aprovechó para recordar cómo fue la primera vez. Cuando conocí a Aníbal me acuerdo que traía un pantalón de camuflaje, con una sudadera roja con negro, de rayas. Fue un 28 de marzo porque el 27 había sido mi cumpleaños, por eso me acuerdo que fue un 28 de marzo, dijo a Mezcaldov. Cuando salgo del elevador y lo veo al profesor de baile que era Aníbal, yo me acuerdo que lo vi y dije ahí, se viste como mi hermano, eso fue lo primerito que pensé. Que vestía como uno de mis hermanos, contó la conductora. Él siempre fue muy respetuoso conmigo, nuestra relación comenzó no mucho, pero sí un poco después de nuestra belleza latina. ¿Entonces no sentías nada por él? Un poquito me gustaba, varias cositas que pasaron, sin querer la verdad. Elizabeth mi amiga me decía, es que tú le gustas a Aníbal, y yo no, ¿cómo le voy a gustar si es un profesor? Y ella me decía es que yo creo que sí, mira cómo te ve y mira esto, explicó. Yo soy más vergonzosa ahorita que lo que era cuando estaba en nuestra belleza latina. Realmente eran cosas de niños, pero sí, a mí sí me llamaba la atención Aníbal, me llamó mucho la atención. Me acuerdo que una vez me llevó una malteada sin que nadie se diera cuenta, me llevaba paletas también sin que nadie se diera cuenta. Él dice que sí se enamoró de mí a primera vista, yo no le creo, pero según él sí. A primera vista a mí sí me gustó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!